hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard y esta vez les traigo una novedad una novedad que va a ser la primera vez en el canal que vamos a reaccionar a un teaser trailer que no es otro que el de cobra kai temporada 3 que no hace mucho se estrenó la plataforma de netflix este año si no me mal no me equivoco pero que ya tiene varios años desde que se entrenó allá por 2018 en la plataforma de youtube premium así que bueno me me interesó hacer este este esta reacción a este tráiler sin un guión básico como para poder hablar con ustedes sino como como decir acá le pelado como quien dice la cosa así que vamos a ver espero que les guste dejame pulgarcito para arriba a ver si es que te llegó a gustar el vídeo para ver si sigo reaccionando a los trailers dejame en los comentarios si te gustó no te gustó y bueno nada suscribirte también así que vamos para la reacción dale y arranca vídeo en 3 2 1 vamos oh por el miguel que escena más crudo un halcón criss maldito criss Te odio 8 de enero Temporada 4 también ya hay Malición, malición, malición Qué bueno, cortito, cortito, cortito Pero bueno, eran los que esperábamos Te quedó con sabor a nada Pero bueno Así analizando por arriba Vemos que Miguel sigue Sigue en coma Yo calculo que Hasta que no termine la tercera temporada Recién a lo último se va a despertar Creo yo, es mi sensación, es mi teoría Vemos que Va a tener una tercera temporada Del culo Johnny, está todo golpeado, pobrecito Vemos como que toma el control Al compo, le vemos las manos llenas de sangre Y parece que, pareciera que fuera En el dojo de Cobra Kai Pareciera, vemos a San que está Partida también, mal por el tema De Miguel en el Ahí en el estado que está Viste en coma Y así que bueno, vamos a ver Yo para mí, ya le digo Para mí esta tercera temporada Johnny va a estar Va a andar por los suelos Por el tema Se siente culpable Y por un lado también Tiene mucho que ver en lo que pasó Así que vamos a ver qué onda Lo vemos una vez más ¿Qué dicen? Así vemos qué onda A ver si se nos escapó algo Vamos En 3, 2, 1 Y play Tomó Ahí la vemos a San golpeada El hijo de Johnny impreso A lo mejor estilo John Snow despertó Le faltaba No sé si se dieron cuenta De algo Pero Cuando se despertó Miguel Ya no tenía Motomas en la cara Que sí los tenía Cuando Estaba en la pelea Yo me acuerdo En el último capítulo Cuando entró al hospital Tenía moretones Así que calculo Que ya lleva Un tiempito En coma Yo calculo Varias semanas Porque ya está curado De los hematomas De los golpes Así que bueno Vamos a ver Yo para mí Como le digo La va a tener dura Johnny Miguel se va a despertar El último Sam va a estar Tratando De De Sobreponerse Al estado En el que está Miguel Calculo que el hijo De Johnny También debe estar En su lucha Interna Por Por todo lo que pasó Porque por culpa de él Está en terapia intensiva Miguel Así que bueno Vamos a ver Como Como pinta todo esto Parece que se viene emocionante La temporada 3 Y vemos que ahí Netflix ya confirmó Una cuarta temporada El 8 de enero Se estrena La tercera temporada De Cobra Kai Así que bueno Esperemos que Que esté tan Tan buena Como no fueron Las primeras dos temporadas Bueno Y así Cortito Cortito al pie Fue esta reacción Muy buena Cortita Pero bueno Yo calculo Que en un tiempito Tendremos un trailer Completo Y vamos a ver Vamos a ver Que puede llegar a pasar Que más novedades Tendemos Acuérdense Como terminó La temporada 2 También Que Ali parece Que va a aparecer Vamos a ver Vamos a ver Que onda Así que bueno amigos Nada Déjenme un comentario Sus teorías Sobre la tercera temporada Que va a pasar Con Ali Si va a aparecer No va a aparecer Si Miguel se despierta Al principio Después O a lo último Que va a pasar Con Johnny Dejame un pulgar Si que te llegó A gustar el video Así que bueno Suscribite Que siempre subo Contenido de calidad Al canal Sin más que decir Los quiero mucho Nos vemos La próxima Hasta la próxima